Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, miércoles 6 de septiembre. Iniciamos y les vamos a contar que en Chiclayo se inician los trabajos de investigación arqueológica en el Valle de Saña. El programa tiene como objetivo ampliar la información sobre el proceso de transformación cultural en la Huaca Limón y el pueblo respecto a la ocupación de las élites de la cultura mochica. Veamos. El director del Museo Tumbas Reales, Walter Alba, indicó que se cuenta con un fondo de 80.000 soles de donaciones que se captaron desde hace dos años. Con esta inversión se tratará de conocer en toda su dimensión a la cultura mochica, desde sus orígenes hasta su colapso. Nuestro interés es investigar las características arquitectónicas y la etapa a la cual pertenecería este monumento porque estamos tratando de investigar el origen y el colapso de la cultura mochica en todo el ámbito de Lambayeque. Alba indicó que posteriormente se trabajará en Purulén, un centro ceremonial de 1.200 años antes de Cristo y en el monumento de Oyotún. Luego se trasladarán a la Huaca, el pueblo, donde se halló la tumba del señor de Úcupe para continuar con las excavaciones. Bueno, ahora les contamos que el ministro de Cultura, Salvador del Solar, afirmó que el apoyo a la cultura no está supeditada a la atención de otras áreas. El titular de esta manera defendió la iniciativa que, bueno, plantea otorgar mayor presupuesto al cine y a las industrias culturales. Nosotros no somos cualquier país en lo cultural. Defendió la propuesta de triplicar el presupuesto para el cine y otras producciones audiovisuales. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, dijo que el Perú es uno de los pocos países cuna de una civilización original y es nuestro deber proyectarla al mundo. Un país como el nuestro tiene que hacerse conocer. El cine hace conocer gastronomía, turismo, arquitectura, diseño de modas, nuestra propia cultura, lo que somos. Tenemos que estar orgullosos de nuestro cine y de toda nuestra cultura y estamos trabajando en esa dirección. Del Solar se presentó en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso para exponer la política de interculturalidad y destacó que por primera vez el censo que se realizará el 22 de octubre incluirá una pregunta sobre autoidentificación étnica. Dijo que el gobierno se ha comprometido en luchar contra el racismo y anunció que su sector prepara una encuesta nacional sobre este tema. El grupo de trabajo que preside el congresista Marco Arana también recibió al jefe de la NI, Aníbal Sánchez, quien informó sobre el censo de octubre. Dijo que además de la cédula universal, habrá otra especial de comunidades indígenas que será implementada en cerca de 3.000 comunidades nativas y más de 5.000 comunidades campesinas. Bien amigos, ahora vamos a conversar de teatro porque el ya conocido festival Sala de Parto cumple 5 años y ya está a pocos días de iniciar. ¿Qué novedades traes? ¿Cuál es el objetivo de este año? Para eso nos encontramos con Alejandro Clavier, él es director justamente de este importante festival que ya se ha hecho un nombre en nuestro país, siempre impulsando la dramaturgia peruana y también con nuevas cosas internacionales. Muchas gracias por estar acá Alejandro. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué nos trae este nuevo año Sala de Parto? Bueno, nosotros, Sala de Parto se llama así porque es un lugar donde nacen nuevas cosas y es una unidad que está ubicada en el Teatro de la Plaza y es como el lado joven del Teatro de la Plaza, digamos, como propuestas muy, con un lenguaje alternativo, con una cercanía a los temas coyunturales y con pozas nuevas, ¿no? O sea, Teatro de la Plaza busca estimular el nacimiento de nuevas obras y autores peruanos con Sala de Parto. Bueno, y es interesante también porque este año, además de, bueno, acercar al público esta especie de acercarlo al teatro, tal vez lo que hacen todos los años, lecturas dramatizadas, las obras en sí, este año va, abarca temas que son vigentes, ¿no? En nuestros días como la inmigración, la igualdad de género, la homosexualidad, el colectivo LGTBI y esto está plasmado también dentro de las propuestas que ustedes van a brindar al público. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, nada, lo que nosotros proponemos es efectivamente un teatro que busque que el espectador se subtúe en frente a algún conflicto, ¿no? Digamos, como, desde una propuesta como muy joven y muy contemporánea, lo citamos a hablar sobre temas relevantes para la sociedad, como los que acabas de mencionar, ¿no? En este caso tenemos, bueno, estas son imágenes de la obra argentina, que es una obra de danza-teatro, pero además tenemos una obra que es dirigida por un venezolano y escrita por un peruano sobre la migración venezolana, ¿no? Con ocho migrantes venezolanos que viven en Lima en escena. De hecho, es interesante porque esta obra nosotros la hemos propuesto desde una cercanía. Yo mismo soy venezolano. Claro. Nací en Venezuela y vivo acá hace ocho años. Soy migrante y me alegra mucho y me emociona mucho estar en una posición donde podamos hacer que esta comunidad que es Lima, bueno, el Perú en realidad, pueda ver a una comunidad de hermanos que están aquí, digamos, como echando para adelante, como nosotros decimos en Venezuela, ¿no? Y efectivamente traer a estos migrantes que no son actores en escena es parte de una onda muy contemporánea en donde ya el público y el intérprete a veces uno problematiza dónde tienen que estar, ¿no? La distancia entre el público y lo que sucede en el escenario, ¿no? En este caso, como en el caso de Bicentenaria, por ejemplo, que es la inauguración, tenemos a 200 mujeres en escena, de las cuales la gran mayoría de este elenco, de esta acción escénica, no son actrices profesionales, sino son personas que han atendido un llamado por Facebook y que están formando parte de esta acción escénica que busca hablar sobre la figura de la mujer en estos primeros 200 años de República. Esosamente el nombre va a eso, ¿no? Exacto. Bueno, al Bicentenario. Es importante señalar que otro de los aspectos, cuéntanos un poco de lo nuevo que trae este año, que también va a haber una convergencia entre directores extranjeros y dramaturgos peruanos. ¿De qué se trata? Esto que te acabo de decir de Bicentenaria y de Por Ahora, que es la obra de los venezolanos, son co-creaciones entre Perú y otros países, ¿no? Bicentenaria, que es la obra que va a abrir el festival, la que te dije, de las 200 mujeres, es una obra creada por Claudia Tangoa y Mariana Silva, que las dos son dramaturgas peruanas, y Marianela Morena, que es una dramaturga y directora uruguaya que va a estar en la dirección. Entonces, este equipo está conformado por un lado peruano y un lado uruguayo, quienes dan a luz Bicentenaria desde la creación, desde la conceptualización y la escritura y la dirección del montaje, ¿no? Lo mismo pasa con Por Ahora. En Por Ahora, la obra está escrita a partir del testimonio de migración de ocho venezolanos, pero esos testimonios se organizan en una obra de teatro gracias al dramaturgo peruano Daniela Malusilva, y la dirección es de Juan Zucchi, que es un director venezolano. Bueno, eso es importante señalar porque, claro, en esta oportunidad, bueno, y en general el teatro te da esa posibilidad, ¿no?, de visibilizar situaciones que vivimos a diario, ¿no? Tú mencionabas, estaba leyendo un poco, que este festival, Sala de Parto, es de riesgo a todo nivel. Totalmente. Y con este tipo de temas que atañen a nuestra comunidad. Sí, totalmente. El riesgo en este caso va más allá de tocar los temas que estamos tocando, sino es un festival en donde estamos enfocándonos en estrenos, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, Sala de Parto es un lugar donde nacen nuevas cosas, ¿no? Y estamos como profundizando en el concepto de nuestro festival, ¿no? Nosotros, por supuesto que el interés por traer obras internacionales y seguir mostrando lo mejor de nuestra dramaturgia... Y es un aprendizaje mutuo también, ¿no? Sí, claro, claro. Eso lo vamos a seguir haciendo. Pero estas co-creaciones queremos que sean, a partir de ahora, como el sello del festival, ¿no? Por algo nos llamamos Sala de Parto y por algo tenemos como una actitud hacia la energía creativa y la acción de... Digamos, siempre decimos que es Sala de Parto porque el proceso creativo... Claro, el proceso creativo, hacer una obra de teatro es como parir, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Tu hijo... Y nuevos talentos también. Eso es importantísimo. Y nuevas ideas también, ¿no? Como nos interesa que las obras que salen de Sala de Parto nos ayuden a elaborar nuevas ideas a nosotros como público. Alrededor de un conflicto, por ejemplo, ¿no? Que es importante que nosotros desde el teatro no vamos a resolver los conflictos, ¿no? Pero sí ayudamos... Pero los vamos a poner en vitrina, ¿no? Exacto. Para que nosotros como comunidad, como ciudad, empecemos a establecer una relación con eso, ¿no? Bueno, otro de los aspectos que, claro, cuando escuchamos Sala de Parto... Bueno, cinco años ya de Sala de Parto. Cinco años bien paridos. Bien paridos. Entendemos esto, esta, bueno, obras nacionales, internacionales y también lecturas dramatizadas que quizás no se entiende muy bien. ¿Qué es lo que se ofrece en esas lecturas dramatizadas? Mira, nosotros lo decimos así. Es como cuando uno va a la cocina de alguien que está... de un cocinero, te metes y pruebas antes que nadie lo que está cocinando, ¿no? Como... esa es la imagen que hacemos para hablar sobre las lecturas dramatizadas porque son textos nuevos, escritos por peruanos, que por primera vez están siendo compartidos con un público. Para conversar y dialogar sobre qué es lo nuevo que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, Alejandro, finalmente del 13 al 21, entonces Sala de Parto con estas nuevas propuestas para el público y obviamente para acercar el teatro a la gente, que es lo que necesitamos. Hemos estado conversando con Alejandro Clavier, él es el director de este importante festival Sala de Parto que este año cumple cinco años. Ahora sí, terminamos. El tiempo es corto. Ya vienen los deportes con Rodrigo Morales. Permiso. ¡Gracias!